Siete pasos para desintoxicar la mente y dejar de pensar tanto. Tal vez no te habías puesto a analizar esto, pero el estar pensando y dándole vueltas todo el día a las mismas ideas puede ser no solamente cansado, sino podría llegar a causarte una enfermedad, puesto que te está robando energía. ¿Por qué le damos tantas vueltas a las cosas? ¿Por qué? Porque no llegamos a coincidir entre lo que pensamos y lo que sentimos. Y recuerda que los pensamientos negativos solamente son esas emociones que se encuentran bloqueadas y que al no fluir terminamos rumiando. Es decir, dándole vueltas y esto es adictivo. Así como lo escuchas, te vuelves adicto a estar dando vueltas y vueltas a la misma situación. Así que hoy te voy a compartir cómo purgar tu mente para desintoxicar tu cuerpo y tu alma. Así que pon mucha atención, sobre todo motívate para hacer ese cambio que estás buscando. Te doy 7 puntos para desintoxicar y aliviar tu mente, que ya basta de estarla llenando de ruido mental. Número 1. No busques razones para estar preocupado. Porque a cómo nos gusta estarle buscando tres pies al gato. Cómo nos gusta estarle buscando de, ¿por qué me lo diría? ¿Cuál sería su intención? En verdad me dijo lo que sentía. Cuando no hay razón para que estés preocupada o preocupado, tú mismo te estás haciendo ese ruido mental. Entonces, el primero, no busques por favor razones para estar preocupado. Número 2. Da un paseo. Muévete. El movimiento de tu cuerpo, el movimiento físico, te va a ayudar a aligerar la carga de tu pensamiento. Así que es momento de moverte. Ponte en acción. Tres. Aprende a esperar pacientemente. En lugar de estarle dando vueltas a lo que estás viviendo, aprende a ser paciente y a dejar que las cosas fluyan. Bien dicen que lo que ha de ser, será. No le estés dando vueltas y enredándote más. Cuatro. Busca distraerte con algo que sea muy agradable para ti. Un buen libro, una buena charla, no sé, relajarte tomando una tacita de té, un cafecito, escuchando alguna canción que te guste, una meditación. Busca distraerte. Con eso vas a empezar a desintoxicar tu mente. Número cinco. No alimentes tu mente con más cosas negativas. Nada de estar buscando a alguien que te vaya a complicar más la vida y que te vaya a aportar ideas más negativas todavía de las que ya tienes. Ya con lo tuyo es suficiente. Número seis. Renueva tu mente. Para esto, no solamente es leer, escuchar algún audio, sino también buscar personas con pensamiento positivo o personas asertivas. Número siete. Número siete. Acabar con los pensamientos negativos es la forma más increíble de encontrarnos sanos emocionalmente. ¿Por qué? Porque el pensamiento negativo termina por crear bloqueos que solamente nos sabotean energéticamente. Nos sentimos muy cansados y ¿sabes qué? No avanzamos. Los pensamientos negativos, esto es un baldazo de agua fría, desencadenan emociones negativas. Y las emociones negativas provocan bloqueos en el cuerpo. Y los bloqueos en el cuerpo generan enfermedades. El pensamiento negativo te genera enfermedades como las siguientes. Dolor de cabeza, taquicardia, cansancio, tensión, insomnio, baja autoestima, ansiedad y depresión. Así que tienes muchas razones para hacer un cambio. Porque tú y yo somos imanes superpoderosos que atraemos más de lo mismo. Pero no me quiero ir sin decirte que tú puedes, a través de un método, cambiar tus pensamientos. Y te doy tres pasos para que lo logres. Número uno, percibe tu pensamiento. Detente. ¿Qué estoy pensando en este momento? Y escríbelo. Toma una libreta, una pluma y escríbelo. Haz este ejercicio en diferentes momentos del día. ¿Qué estoy pensando en este momento? Y escríbelo. Sorpréndete. Dos, perdona tus pensamientos. Y sobre todo, agradece porque te están revelando algo que estás viviendo y que tal vez no quieres seguir experimentando. Entonces, perdona. En lugar de estar diciendo es que cómo puedo ser tan negativo, relájate, sé amoroso, amorosa contigo. Y número tres, elige un nuevo pensamiento. Una vez que limpiamos el pensamiento, hay que elegir uno nuevo. Y que este pensamiento, por favor, te haga sentir mucho mejor. Elige algo que sea posible, algo que sea realista y algo que te haga sentir pleno y feliz. Y, bueno, cuando nosotros desintoxicamos nuestra mente, la vida funciona mucho mejor. Y no quiero despedirme sin decirte la siguiente frase que me gustaría que almacenaras en tu mente. Gracias, universo, por guiar mis pensamientos hacia emociones que se sientan muy, pero muy bien. Si te gustan esta clase de videos, por favor, déjame en la caja de comentarios qué temas quieres que trabajemos. A mí esto me encanta. Lo pongo en práctica en mi vida y me está funcionando y me ha funcionado todo el tiempo. Y es algo que comparto también con mis hijos. Y, bueno, si quieres temas relacionados, bueno, dale clic aquí. Mi nombre es Blanca Mercado. Recuerda suscribirte porque en este canal tenemos videos de lunes a domingo con sorpresas y temas muy impactantes para que tengas una vida más simple y feliz. Recuerda poner orden en tu vida, mente y espacio. Mi nombre es Blanca Mercado. Hasta muy, pero muy pronto. Gracias. 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 Gracias.